¿Cómo ves? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo? ¿Cómo te ha ido? Bien, trabajando. De hecho, apenas dejé de trabajar hace media hora. Puro home office, ya saben. Con eso de la contingencia, pues, estar encerradito. ¿No tienes chela ahí contigo? Me voy. Sí, también voy por eso. Muy bien, qué bueno, porque... ¿Me van a hacer tomar el lunes? Claro, güey. Es el primer programa que tenemos donde todos estamos tomando, güey. Está bien ché. Todos. Mira, mira. Se logró. Bien, se lo cita. Se lo cita para todos. Es la primera vez... Por primera vez en la Tierra Redonda, todos los participantes tienen su... ¿Cómo? Chéve. Muy bien. Y el lunes. Y el lunes. Grabando el lunes porque no nos importa nada. Porque ya... Ay, cabrón. En estos, este... ¿Cómo se llama? Días de cuarentena ya no importa nada. No, pues ya, sin miedo a nada. Exactamente. Creo que siempre y cuando estemos dentro de casa, bebiendo y así, no va a suceder nada. Este... Sin miedo al COVID o sin miedo a nada. Están totalmente bien guardaditos. Sin miedo al éxito. Bien guardaditos. ¿Y hermano? Bueno, Juan, 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 Juan. Pues qué gusto estar con ustedes, la verdad. Gracias por invitarnos a tu podcast, Betillo. Cállate, güey. ¿Qué es un chiste? Es que es un podcast, pero no quiero aceptarlo. No, no es mi podcast. Es este... Es de los dos. A lo mejor, tengo que admitir que generalmente participo más, pero es de los dos el podcast. Es como... Tratamos de hacerlo lo más variado posible, pero pues, ya sabes, a uno le gusta estar en la spotlight. Sí, es Betillo. Betillo Flores algún día va a ser, este... Va a ser Conan O'Brien. Así es, Conan O'Brien. Esa persona de interés, la cual vas a estar fotografiando, así abajo del escenario. Ándale, güey, ya que vuelva todo eso, va a ser Betillo O'Brien. Y le van a confundir con Brian. Betillo O'Brien. Betillo O'Brien, sí. Se va a cambiar su nombre a Brian. Ese güey me va a sacar el filero. Ríanse perros, si no, me guarden este filero. No, ahí tienes así como a los güeyes así, este, con almas de alto pedorraje, güey, así apuntándole a todos los de la audiencia y todos los de la audiencia. Nos venimos a meter, mamá. Un balazo para reírse o para cagarse de río. Ah, huevo. Así es. La verdad esto estaría bien chido. Un balazo para reírse o para irse al demonio. Es como, imagínate así como que la situación, ¿no? O sea, llegas y cuentas un chiste a un vato y, o sea, no se ríe y le disparas, güey. Y es como, güey, sí me iba a reír, güey, nada más que no te había escuchado bien. Apenas te iba a decir, ¿me lo repites? Sí. Con la manita, con la manita levantada, ¿no? Eh, güey, eh, ve, ja, apenas a decir ja, ya, le disparas. Digo, ¿cuáles fueron sus últimas palabras? Ja, 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 ja. Iba a decir LOL, pero te me adelantaste. LOL. Así, este, tu, ¿cómo se llama? Tu actividad motriz se redujo de, así como ja, 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 a un LOL, simple y sencillamente. Ándale. El último LOL de tu vida. El último LOL de tu vida. Qué lolazo, chale. Pero bueno, este, Alex, este, hablando de fotografiar luminarias, por ejemplo, a Betillo Bryan, este, ¿cómo te empezaste a interesar como por hacer fotografía de, de, pues, de grupos, de ir a conciertos, güey, y irte metiendo más como en el asunto de, no, o sea, voy a tratar de llegar hasta enfrente para tomar la mejor fotografía, güey, este, buscar, este, como los espacios para que, para que te fueran así como abriendo campo y ir sacando como las, igual, este, las, las tomas correctas, güey, adecuadas, güey, porque, por ejemplo, en tus, ¿cómo se llama? En tu, en tu Instagram, pues, he visto que tienes algunas, algunas fotos de algunos, este, pues, conciertos, pues, muy chidos, que creo que mucha gente, este, por ejemplo, de repente por ahí anduvo, este, de Offspring, este, veo por aquí, etcétera, 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 güey. Entonces, este, pues, ¿cómo, cómo fue, güey? ¿Cómo te puso a interesar ese pedo? Ay, ya me hiciste extrañar todo ese cotorreo. Ay. Sí, todo empezó por, desde que me compré mi primera cámara digital, mi primera reflex, que fue una Canon T3, que me, me acuerdo que la primera vez que la llegué a mi casa, así después de que la saqué de la tienda, así la, me quedé viendo, yo, ay, qué bonita. A partir de eso, ya quería una cámara, ¿no? Pero, pues, a partir de eso empecé a tomar fotos, o sea, de irme a la calle a tomar fotos, así que me, que, ah, de lo que me gusta, porque, güey, soy bien artista, y no manches, ese pinche arbolito con esa sombra, uf, güey, se ve artístico. Yo lo digo de esa manera, porque, pues, así empecé y me da risa, pero, pues, eso fue el comienzo, ¿no? Porque eso me abrió a, a poder hacer una, mi primera exposición en el 2013, y todo esto tiene sentido, o sea, comienza antes de la foto de conciertos, porque, si mal no recuerdo, el 13 de septiembre de, el, en septiembre del 2013 fue cuando hice mi primera exposición, allá en Ají, que iba con la chava que, que era mi novia en aquellos tiempos, y, pues, entré a la galería y pregunté, dije, ah, quiero exponer, y ya, como tenía material de ese que ya había hecho, foto de paisaje, foto de calle, que es de lo que más me gusta, de lo que también me gusta, además de conciertos, pues, me abrieron las puertas, eso, para no ser una historia más larga de lo que es, eso me abrió para conocer a una amiga que se llama Charlina, que es pintora, que la quiero mucho y le mando un saludo, si, cuando llegue a escuchar esto, la Charlina, que es muy buena en Planeta de Guerrera, Guerrera es, guerrera del mundo del arte, con ella, empecé, hicimos muy buena amistad, y me invitó un colectivo, y adentro de ese colectivo de arte empezamos también fotos que empezamos a exponer, yo, en ese colectivo, se llama Extraños, que también les mando saludos, que ya no se separó el colectivo, por así decirlo, pero, pues, todavía luego nos reunimos, porque, pues, hizo buena amistad, y fíjense que ahí solo habíamos dos fotógrafos, una, la señora Lucy, y yo, y un buen día, ah, y aparte para esto, se me estaba olvidando, cuando el primer día que tuve mi cámara, un amigo de la universidad, él tenía una banda de, este, de Metalcore, se llama Infected Human, con el buen Luis Tejeda, ese man me dice, oye, güey, pues, ¿me puedes hacer una sesión para mi banda? le digo, güey, pues, apenas tengo mi cámara, ay, pero, güey, ayúdenos cómo, ahí nos ponemos de acuerdo, ¿no? Entonces, hicimos la sesión, después de mi toda, a tomar fotos, que esas, en sí, fueron mis primeras fotos de concierto, en sus conciertos. ¡Wow! Y, pero ahí, yo estaba así, no conocía nada de medios, yo no sabía que existía prensa de conciertos, ni cosas por el estilo, y, pues, la neta, ya, no están en todo esas fotos, y me dan nostalgia, pero, pues, sí, están malitas. Pero, pues, era con lo que tenía y con lo que empezaba, y desde ahí me empezó mi querer el gusto, pues, andar ahí, ahora sí que en el cagadero, ¿no? Ahí andar, andar hasta adelante, entre la gente, y, pues, la música, amo la música, es lo principal. Después de eso, con esta señora Lucy, me dijo, oye, ¿y no quieres fotografiar conciertos? Mi hijo está, abrió un medio que, para empezar a fotografiar conciertos aquí en Guadalajara, ¿no quieres entrar? Le dije, vale, vale, va. Y el proyecto se llamaba Copy Station, se llamaba, pues, pues, ya. Ya falleció el año pasado, le dimos carpetazo, y a partir de ahí comenzamos a grabar bandas en vivo, que así como fue, como ya comenzó el proceso con este de Israel, ir a estudios a grabar a las sesiones en vivo, pero, pues, también con los conciertos. Mi primer concierto que fui a cubrir con ellos en Copy Station, que yo hice la nota, que ya supe que era prensa, en editación, fue un concierto de funk, donde ahí hice muy buenos amigos. Entonces, mi género favorito es el funk, y estar en, y de hecho, yo veía documentales, veía los videos de las bandas de funk, por ejemplo, de ahí, toda la gente en el concierto, y, güey, yo quiero documentar eso, estar ahí en el, parte de la historia, ¿no? Y ahí se me dio la oportunidad, hay muy buenas bandas como Veritas, que ya es una lástima que no existe, una de las mejores bandas de hardcore funk que hubo aquí en Guadalajara, también en 1976, una banda de Monterrey, y hasta ellos les hice entrevistas. Y así fue ganando, este, poco a poco me fui involucrando más en el proceso, más en el proceso, dejamos de hacer sesiones en vivo, me enfoqué más a la fotografía, y, pues, también al texto. Y ahí, poquito a poco, también me fui metiendo como a la administración del proyecto, porque eventualmente Israel se salió, y quedó también su amigo Alfredo, que ya es, pues, mi amigo, también un saludo al buen Alfredo, que ya con los dos empezamos ahí con Copy Session, y administrar lo que era redes sociales, mandar notas, hacer previews, y la neta, hasta, ya después se nos unió, y también es un excelente amigo, que con ese vato, pues nos hemos ido a tomar fotos a un buen de festivales, y, por ejemplo, hemos ido a Colombia, el exterior picnic, a tomar fotos. Y, y así, o sea, no manches, o sea, yo ahorita, no les miento, son tantos, he ido a tantos conciertos que se me olvida, a Globo, ¿cuál es ese? Y ya de repente digo, ah, pues, sí, cierto, fui a ese, y a partir de ahí, la neta, yo dije, wey, aquí es lo mío esto, ¿no? No me voy a estar ahí, cargando la cámara, junto con toda la energía de la gente, en la banda, y, sobre todo, lo que me preguntabas Betillo, de que, cómo llegar hasta el frente, es por medio de una acreditación, haces un trabajo previo, una, una nota previa, y publicidad al evento, para tú, al final de cuentas, esto es chamba, y esto que quede muy claro, al final de cuentas, uno va por chamba, bueno, moral arte, pero pues al final de cuentas, es trabajo, vas, te dan una acreditación, por tres canciones, y ya puedes tomar fotos ahí, desde el fotopito, pero para eso necesitas tener un medio que te lo espalde, y Coffee Sessions me abrió el camino a aumentar mi carrera, ¿no? dentro de la fotografía de conciertos, de ahí, conocer a los amigos de 101, 9 Fiction, este, Caninche, con Mixi, excelente amiga, o sea, pues conocí a toda la banda, y sobre todo, lo que ganó ahí, es de que pues era constante, si mal no recuerdo, en el 2015, me la pasé, casi casi vivía en el Foro Independencia, todas las semanas, me la pasaba en conciertos ahí, porque esa fue una de mis metas, yo quiero seguir practicando, fotos de conciertos, y tengo que ir al menos a un show diario, me guste o no me guste la banda, tengo que ir a un show cada fin de semana, para ir mejorando la técnica. Pues creo que una de las primeras, perdón, una de las primeras fotos que me enseñaste, fue de The Cash Altice, en el Foro Independencia. Ah, sí, hubo, no, chavos, ese concierto estuvo bien chido, en ese momento, yo apenas había abierto, mi página propia, de Fotomontray Music, y pues yo deía así, amigos con la, ya al promotor, que este racho, que no me acuerdo, cómo se llamaba, perdón, que no me acuerdo, cómo se llamaba su promotora, ya, ya había ido fotografiar a otro concierto, y muy buena onda el vato, y él me acreditó por mi medio, porque la verdad, no es muy profesional, que luego te presenten por su página de Facebook, siempre es mucho mejor tener un medio formal, con sitio web, y todo eso que te respalde, y después en la revista, mucho mejor, pero él me acreditó, nada, planeta, estaba bien feliz, y esa vez, fue la primera vez que vino a Guadalajara, y al Foro Independencia, yo esa vez, ni novatés, yo no sabía que había, podía pasarme al Potopit, y me quedé en la valla, enfrente, aguantando, pues a todos los punks, que hay, de cuenta que ese concierto, fue como la graduación de los punks, donde todos se llevaron, sus mejores chaquetas, sus operoles, sus moicanas, las más bonitas, era como una graduación de, hoy voy a sacar mis mejores garras, y ahí estaba ahí, con mi cámara, flash, aguanté la hora y media, que duró el concierto, que la verdad, no sentía, entonces me hizo muy poco, ahí en la valla, y esa, hay una anécdota muy chistosa, porque este vato, el vocalista, que ya, no acuerdo su nombre, pero que ya no está con ellos, traía un dosa, de pectates, y estaba regalando a la gente, así nuevas, y yo estaba ahí, paradito sobre el barandal, listo para la foto, y que avienta una chela, pasó arriba de mí, de mi lado derecho, pero de repente, yo tenía mi mano sobre el barandal, así como esperando algo, y me cayó la chela en la mano, no, fue como la, no les miento, fue como la, la cereza del pastel, esa experiencia, señal divina, güey, exactamente, y no, también en todo, jugado, no tanto como moretones, pero pues si hay, haciendo fuerza en las piernas, para que no aplastaran, y al final de cuentas, en un ambiente punk, se pone chido, si se avientan en todos, pero pues nadie se pasa de la, eso también lo es cool, y así como fotógrafo, en el show punk, si te respetan la, y te cuidas la banda, que ya me han tocado muchas veces, eso está súper cool, caro, no sé, la neta, me imagino que ese es el más entrañable que tienes, o hay alguno que tú digas, este es, o es, es ese, no, yo me imagino, si el momento, hombre, en el cual estuviste dentro de tu, dentro de tu carrera, como fotógrafo de evento, de evento masivo, o cual sería, híjole, hay varios hermano, ese es uno de los bonitos, otro de los bonitos, es de que, me siento como tío, si no, 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 en mis tiempos, yo iba acá, platicaba, no, los conciertos, miren, se contaba toda la gente, pero bueno, ya dejando a la mamá de lado, una de las, de las mejores experiencias, fue haber ido a, a Chicago, a fotografiar en el Riot Fest, por primera vez, esa vez fue de las, yo solito, era primera vez que iba a Estados Unidos, primera vez que me acreditaba, en un festival internacional, y, pues, primera vez de todo, primera vez que, hasta estrenaba, ah no, todavía no estrenaba, y ya llevaba mi cámara viejita, y pues, hacía solapas, se la flequé, y fue de las mejores decisiones, en el festival Riot Fest, a los que no lo conozcan, es un festival que se hace en Chicago, cada año, que es un festival, se puede decir que independiente, es decir independiente, porque, no lo, no lo patrocinaba, un tipo CESA, de allá de Estados Unidos, ellos se pueden dar el lujo, de llevar bandas, como a B.H. People, junto, a My Chemical Romance, junto a, no sé, a Wood and Clank, para que se den la idea, de ese festival, la esencia, la esencia, es un festival punk, que de hecho, ese festival, así empezó, por allá del, 2012, 2013, en bares, a lo largo de la ciudad de Chicago, con bandas de punk, y la esencia sigue, es un festival bien bonito, donde, la gente va por la música, y es como, yo a mí me siento como en casa, ¿sabe? es decir, todo en una, este, en sintonía, pero un buen momento, muy bonito también, de ese, he ido cuatro años seguidos, este año yo a ir, pero pues, hashtag COVID, no pude ir, pero en el 2017, vi a una de mis bandas favoritas, que se llama The Met Singers, fue la razón por la que fui al festival, The Met Singers, Met Singers, como Mazinger Z, pero con una, The Met Singers, The Met Singers, o si lo ubiquen, yo estaba entrando, a punto contrario al fotopit, y ya estaba llorando, y mientras estaba escuchando la canción, estaba llorando y tomando fotos, güey, qué bonito, y allá puedo ver, pude ver esos bandas empañables, que me han acompañado, toda la adolescencia, otro momento, y que, y ese fue más reciente, Bigish People, el año pasado, Bigish People, ya no más está el original, pero, y los demás, güey, qué buen pinche show, hacen, la meta, lo chido es que la gente, se puso de acuerdo, A, por Twitter y Reddit, vamos a hacer Wall of Death, el Wall of Death, es cuando la gente, nos han visto, se para la mitad, y en cierto punto de la canción, se van a todos, a, a, todos contra todos, dijeron que al día, van a hacer, güey, en Bigish People, en la canción de este, YMCA, ahí tengo las fotos, todavía no las edito, esas fotos, ahí las tengo, fue tan chingón, que, yo estaba en medio, de toda la gente, en medio, cuando se abrió, toda la gente, yo estaba en medio, junto con otro amigo, más que ese día, pues en los festivales, de ese tipo, es, córrele, tres fotos, vas a, te vas a, a la banda, tres fotos, te vas a otra banda, tres fotos, y andas por todas partes, y esa vez, alcanzamos así, justo al momento, porque fuimos a tomar, a Pati Smith, me recuerdo, y le digo, es un amigo de Chicago, y le digo, ¿qué onda güey? vas a ir a Bigish People, sí güey, vamos a ver si alcanzamos, y alcanzamos en un momento, le digo, a Londres, no, no manches, y la, para colmo, me encontré unos muy buenos amigos, que conocí el año, años anteriores, ahí en el festival, me los encantaría ir dentro, de la Londres, no, güey, no, güey, no, fue bellísimo, fue hermoso ese momento, de toda la gente, traía la cámara, y la gente, y la foto, y todos se unían también, para la foto, güey, chingón, nunca me hubiera imaginado, que se hubiera puesto, tan desmadroso Village People, güey, güey, es que sí, o sea, es lo más como, antinatura del mundo, pero perfecto, no sé, es un momento, increíble, para tener guardado, en la compu, para editar, nada, no sé si, en prevención, pero, tienes un momento histórico, yo creo, ahí, he guardado una pieza, de la historia, la cual, algún día vas a, justamente, como dices ahorita, que estabas como un tío, vas a contarle a tus, a tus nietos, exactamente, así de que, no, sí, miren, yo solía hacer este pedo, y ya, este, que sea como, pues el momento cumbre, ¿no? de que digan, güey, ¿por qué Village People, abuelo como chingados? ¿no? aunque ni van a saber, que es Village People, pero, ahí les explicaré, ¿no? Exactamente, no mames, pero está chido, la neta, está bien cool, ese business, o sea, y aparte, una cosa así, nada más, un detalle, es que tú lo comentaste, ¿viste a Wu-Tang, Wu-Tang Clan? Ah, sí, de lejitos, pero sí los vi, porque ya era noche, y me fui a ver a, Bad Religion, creo, pero sí los vi de lejitos. De, te quieren, por ejemplo, sé que sí tienes fotos, güey, digo, porque están en tu Instagram, que de rato vamos a poner, este, ahí, cuando nos promociones tus redes, las vamos a poner ahí, pero, por ejemplo, veo fotos que tienes, de War, de los Flaming Leads, de las Addicts, este, de Specials, precisamente en Chicago, en el Riot Festival del 2016, si no me equivoco. Exactamente. No me equivoco, 2016. Sí, exactamente. Sí, y oigan, antes de que se me olvide, otro momento, que también fue muy chido, me tocó una vez ser fotógrafo de Drake Bell, en su segundo concierto que dio en Guadalajara. ¡Wow! ¡Qué bueno! Noé Blanco y yo, un excelente fotógrafo y amigo, nos tocó ir a los dos, ahí estábamos en el camerino, platicar con Drake, el Drake muy buen pedo, pero aquí el dato curioso, eso fue, como les menciono, fue la segunda vez, y había venido antes, no sé si llegaron a escuchar, creo que en el 2016 vino a dar un concierto al C3, en la ciudad de Guadalajara, donde soy, ese concierto fue el concierto más punk para un chavo, para un popero, duró cuatro horas, ese concierto. ¡Ay, güey! ¿Qué pedo? No sabía que Drake Bell tenía cuatro horas de material, güey. Tenía repertorio para cuatro. Cuando tienes una botella de José Cuervo, completita para ti solo, te sale y hasta más. ¡Serga, güey! El vato es un niño grande, así tal cual, y es muy amable, entonces, y el güey llevaba una botella de tequila, y vamos a ver a dónde nos llevaba esta, y ya sabes, dije, ah, pues nada más, Drake Bell, nada más quiero ver por The Lulz, Drake y Osh, ¿no? Tres roditas y me voy, tomé las tres rolas, y he estado con otros amigos, y ya estábamos ahí paraditos viendo, y empezó que, ah, las chavitas bien prendidas, ay, perdón, las chavitas acá bien prendidas, baili-baile, su botellita de, y ese vato pisteando él solo, la botella de tequila, directo, así, shot, 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 ahora sigue como la canción, se nos dieron la una, las dos y las tres, y ese vato seguía, llevando muchachas a bailar, hasta donde tenía, ok, ok, stop, stop, a ver, chú, 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 como vejir, como vejir, y las chavitas se subían a bailar con ese vato, lo curioso es que eran menores de edad, ahí tomó el momento de ético profesional, ah, no voy a tomar fotos, porque si tomo fotos ahí, y de una manera que, como bien saben la fotografía, luego es maestra del engaño, y se pueda, a tardiversar, la situación, porque en realidad solo estaban bailando, y no, si le tomé fotos con las chavitas, pero, se veía la situación, donde, este, estaban bailando, o sea, no cerca de él, porque hubo un momento que una chavita así se acercó acá, bajita la mano, pum, pum, le fue por atrás, caminando lentamente, hasta que llegó atrás de él, y lo agarró, y se lo sabroció al pinche Drake, y total, se acabó esa noche, y el día del concierto le dije, oye Drake, ¿te acuerdas que tocaste cuatro horas, la última vez de Guadalajara? Me dice, no, ¿en serio? Sí, güey, ¿te tomaste una botella de tequila? ¿En serio? Sí, güey, te tomaste una botella de tequila, hasta su contrabajista, no recuerdo el nombre, pero él es de, él está, si mal no recuerdo, la banda de Tiger Army, que es de Psycho Billy, y eres muy bueno el vato, que de hecho también lo entrevistamos, este güey, el vato dice, ¿en serio? le estaba preguntando, güey, ¿te toqué cuatro horas? Sí, Drake, tocamos cuatro horas, ¿te tocaste cuatro horas? ¿En serio? Sí, y dice, oh, a huevo, güey, a huevo, a huevo. Ese güey, no mames, no mames, desde ahí, lo amé, la neta, es un amor, ya ven que esto se puso, este Drake Campana, el vato, y se le va a la tuya, es muy buena onda. Y era mexicano, y todo el pedo, o sea, la neta, es bien alivianado el vato, o sea, sí, sí agrada, eso es algo que agradan técnicamente, sin tener que ser como un, o sea, un fan del pop ni nada, o sea, sí te termina por agradar ese muchacho. Exactamente, y güey, y no lo crean, aunque no lo crean, es muy buen músico, o sea, ya cuando empezó a tocar sus guitarras, estaba haciendo covers de Johnny Cash, y música del estilo, y era bueno, o sea, a un pedo, que tocaba, le tuvieron que quitar la guitarra, pues, para que dejara de tocar, pero él pudiera haber seguido, ya nomás llameando, y junto con su contrabajista, que también fue el vato, ya creo que ya le están grabando, pero, pues, es un buen músico, el vato, mientras le estaba tomando unas fotos, estaba tocando su guitarra solito, bien, bien. ¿Qué loco? Bueno, es un de las buenas, ahora sí, vamos a lo que, a lo que genera, controversias, los likes, las controversias, a ver, venga, malas, venga, las malas, mano, sí, te han tocado malas, yo, las tres malas, porque me imagino que son un chingo, así como es, malas experiencias, híjole, sí han tenido malas experiencias, di nombre, di todo, qué malos, no hay pedo, sí, ah, de hecho, una de las malas experiencias, y no fue tanto tomando fotos, fue antes, de hecho, fue un concierto, iba a venirse, Save the Day, en el 2014, era cuando, apenas en Coffee Sessions, también, pues, estamos agarrando más fuerza, y esa vez conseguimos la acreditación, y, y allá en el equipo dijeron, ¿qué onda? ¿Quién quiere ir? Y le dije, ah, yo me refleto, y igual, sí, desde ahí no la conocía, pero dije, ah, chingues de madre es música, yo voy, al final de cuentas me divierto, ¿no? Allí había un, este, que, ahora sí que mis amigos, dentro de la escena, en medios, no me van a dejar a mentir, hay un muchacho, que se llama el Tinkin, que tiene, ya, chingues de madre, yo dije el nombre, jeje, sí, al demónico, sí, ese vato, no era una persona muy agradable, yo cuando llegué a la acreditación, la safe day canceló, y iba a estar otras bandas, creo que Sputnik, y otra bandita de, pop punk, la hecha es muy buena, la verdad, para su estilo, y, pues, dije, y la chava nos dijo, oigan, pues, si quieren ir, ya están acreditados, ya nomás lleguen ahí, y les den su acreditación, y le dije, ahora le va, llegué, y le dije, ¿qué onda? buenas tardes, pues, yo soy Alejandro, vengo de Poddy Sessions, ya vengo por la acreditación, para el concierto, y, bueno, ¿cuál acreditación? sí, la del concierto, la muchacha, no me acordó su nombre, nos había dicho que se canceló así, pero podíamos entrar, porque ya estaba el concierto ahí, oh, yo, sí, espérate, le pido el mail a mi compañero, ya le marqué a este vato, le pedí el mail al compañero, pero mientras estaba esperando su mail, este vato, oh, es que la neta, a mí no me sirve para nada su publicidad, o sea, a mí me sirve que vayas a ver boletos, o que vayas a entregar playas, porque esa es la publicidad que a mí me sirve, yo estoy en ese momento, que le llevaba la chingada del ojo, y me contuve, y nomás le dije así, entre dientes, dude, es gratis, ¿qué estamos cobrando? ¿qué estamos probando? y el vato cuando vio eso, ya le alivianó, y ya cuando le dije, mira, aquí está el mail, ah, bueno, está bien, gracias, y ya me dejó pasar, pero para eso tuve que estar aguantando como 15 minutos, la perorata de ese vato, y pues si tienes la fama de que les cobraba a las bandas por tocar, de que, ah, tienes que vender boletos para que puedas entrar, y en comprensas sí se los había aplicado varios, creo que no sé qué ha sido de ese güey, creo que por ahí ha de seguir, esa fue una, y la otra, ¿eh? el pinche modelo tóxico de los varios antiguos, no sé, exacto güey, güey, exacto, tú tienes que hacer todo para que yo te preste mi lugar, es como, no seas sujeto, o sea, realmente es horrible, y en todos lados existe eso, así de, tu nombre no vale nada, güey, lo que vale es, es que le hagas publicidad a mi bar, o sea, no importa quién seas tú, mi bar es el que tiene que salir ganando. Exactamente, sí, ese era el esquema que hacía el guato, y unas amigas, que eran sus amigos, le decían, güey, no hagas eso, pero pues no entendía, pero giros de la vida, en un concierto de Darkmore, que de hecho es la banda favorita, de un amigo nuestro, este, ya se acabó el show, y yo estaba ahí, esperando, ya, viendo a ver qué pasaba, y de repente se acerca este vato conmigo, oye güey, me puedes hacer paro para tomarle fotos aquí a la banda, con los fans en el meet and greet, y yo, órale va, entro, le tomo las fotos, pude conocerlos de la banda, muy buena onda, se publicaron y todo, ya cuando salimos del show, oh sorpresa, ¿quién era? Era nuestro amiguito, el link, fue como un cachetón de guante, de guante blanco, así de, y las otras, y las otras han sido experiencias, pues de que luego tarda mucho en salir lavando, que hay poca luz, pero yo soy de la, yo soy de los que piensa que, la verdad es un privilegio, poder estar ahí, tomando fotos, fotos, ahí en el photopit, fue un privilegio, y el hecho de estar ahí con eso, la verdad, yo me siento muy feliz, a pesar de que luego, si nos traten mal de que nos saquen antes, que nos den 10 segundos para una canción, o que, bueno, te digan, antes de entrar, ¿sabes qué? no va a haber photopit, o ya no puedes tomar fotos, porque el productor, el manager ya no quiso, pero si uno de cuentas es divertido, estás ahí en el evento, ¿sabes? Y he tenido muchas de esas, pero pues yo he aprendido a verlos con eso, porque, bueno, pues ya estoy aquí, pues ya es un privilegio, y estas situaciones son las que más me ha tocado, y otras de hacer corajes, de que luego uno va por hacer la chamba, y que güey, pues solo quiero tomar fotos, y te la hacen en el camino difícil, mira, aquí tenemos el medio, nota, tenemos visitantes, y se ponen difíciles con eso, porque piensan que solo vas por entrar gratis, ¿no? Y dices, no, pues nomás vas, tomas tres fotos, y te tienes que ir a otro show, o simplemente tienes que ir a hacer otras cosas, pero pues tienes que sacar la chamba adelante, y aparte, y luego es también tomar texto, video, y subir las redes sociales, es una chamba, al final de cuentas, muy divertida, como una vez un, leí un Twitter en amigo que decía, es la manera divertida de ser pobre. Sí. Ah, bueno. Es muy cierta. Es que aparte, porque es como la, la gran idea que tiene la gente, de repente, de los que toman fotos, de eventos, de masivos, de toda esta situación, como, ah, qué pinche suerte tienen estos güey, pero no se dan cuenta de todo este, trabajo que implica, ¿no? Que me tengo que mover de este punto, que está en el otro lado de la ciudad, este, y la neta, a otro punto, no me puedo como ni, ni disfrutar algo, ¿no? O sea, no lo, no lo aterrizas, solo tienes que estarte moviendo de repente, entonces, no es como, tanto una buena aventura de repente, pero está chido, divertido, y erras es la onda. Exactamente, exactamente, es luego, es algo que, eh, he estado de compartirlo a la gente, de que, hey, si eres un fotógrafo a alguien, no pienses, trártelo bien, porque la neta, luego uno, torno a los festivales, andas cargando como 10 kilos de equipo, de arriba para abajo, cuidándote que no te roben, cuidándote que si llueve, pues cuidar tu equipo, luego sin comer, de que, pues tienes que, al final de cuentas, es una asignación, oye, tienes que cuidar tal y tal banda, estar trucha por los momentos especiales, y cosas por el estilo, y andas de arriba para abajo, y, luego si eres cansado, o sea, terminas con los hombros, techo, ni edad, los pies también, y al final de cuentas, para mí, es un cansancio chido, es un cansancio chido, es divertido, pero luego hay gente nefasta, que si te hace el trabajo difícil, y de, incluso en el R.E.P.S., en Chicago, cuando fue con la Inish Nails, no me dieron acreditación para topir, estaba en medio, de toda la gente, y ahí ves las diferencias de públicos, me pareció el género de música, ahí mucha gente me veía con la cámara, y no me quería dejar pasar, y en esas situaciones, pues, chamba, chamba, yo tengo que llegar hasta donde pueda, para sacar una buena foto, me estaban empujando, una vez, no me acuerdo en qué concierto, me escupieron a un flash, estaba yo enfrente, no tenía, no me acordaba de eso, yo estaba enfrente, tomando fotos, tratando de no estorbar lo menos posible, y, y tenía el flash sobre mi cámara, y de repente, un gargajo cae sobre el cabezal del flash, cae, y ya nomás lo limpie, ni me fijé ni quién era, y yo seguí tomando fotos, porque, pues, al final de cuentas, es a lo que voy yo, y fíjense que, ya me he tapado situaciones, con una boda que tomé, un fotógrafo, de esos, de los fotógrafos del templo, que son los que, los contratados, los chidos de ahí, estaban tomando fotos, yo estaba tomando las fotos a la familia, y me estaba empuja, y empuja, y empuja, y pues, gracias a estar en Islandia, de punk, hardcore, y todo eso, ya no lo pudo mover, o sea, perks que vas ganando, ¿no? El huevo. Pequeñas, pequeñas habilidades. El huevo. Sí, es chido, son pequeñas, pequeñas formas de supervivencia, que la neta sí se necesitan, de repente, en el rubro, ¿no? O sea, si hay cosas que, a veces son tan... Sí, vas aprendiendo las mañas, y hay gente que también se enoja, si no los dejan pasar a Fotofit. Uy, ya te hacen su derriche, el vestido, güey, puedes seguir tomando fotos. Va a ser más difícil, sí, pero puedes seguir tomando fotos. Y eso soy... Muchos de mis amigos fotógrafos, los estimo mucho, los quiero mucho, todos compartimos eso, esa pasión, y de que, güey, vamos a hacer un trabajo. Y hay hasta reglas de etiqueta cuando estás en un Fotofit. No levantar la cámara, no subirte a... Pues, no tapar a sus compañeras machas, por ejemplo, a las fotógrafas machas, no taparlas, no empujar, así que si quieres pasar, pues, un tap en el hombro para poder pisar, o si pasas agazapado, que eso me gusta porque me siento como en la guerra, y las cosas van a ir corriendo. No estorbar a la gente lo mínimo posible, y, pues, hacer lo necesario sin estorbar tanto para encontrar la foto, ¿sabes? Eso es, hay reglas de etiqueta y se hace la discusión ahí entre nosotros, güey, qué hacer y qué no hacer, qué no está chido. O que, sí, hay más, es que hay muchas cosas. Por ejemplo, güey, bueno, yo te conocí a ti a través de este, el, pues, ir a ver este, juegos de fútbol americano, ¿no? Este, los dos le vamos a los, a los Packers. Este, no, Go Pack Go, espera, Go Pack Go, este, nos conocimos ahí, casualmente, este, en una de esas, estábamos, está sentado al lado de mí, güey, y pues, empezamos a platicar, y, digo, se hizo una conexión chida, güey, pero, este, nunca te ha interesado como la, la fotografía, este, para, pues, de color deportivo, güey, o eventos deportivos, güey, o sea, este, ir así, así, abriéndote un poquito más como a medio, digo, a eventos masivos, más que, así como, solo conciertos, sino también abarcar, pues, eventos deportivos, también, de repente. Quédate que sí, sí, sí me ha interesado, de hecho, veo a los fotógrafos de la NFL, y suelto cuando los que están en la línea de touchdown, deciden, man, qué chido, y luego, güey, como los dueños parecen acrobatas, esquivando, pinches mastodontes de 100 kilos, sí me gustaría estar ahí, pero, de hecho, hay una amiga que se llama Dolce Dunham, excelente fotógrafa de deportes, y también de conciertos, que he hecho, por eso la conocí, en, ah, no, la conocí en un curso, hicimos muy buena amistad, y ella es muy buena fotografiando deportes, dicho, sigan su Instagram, unas fotos de, ella ha fotografiado a, a los leones, y el UDG, creo que, también a partidos de la Chivas, de la UNAM, ella sí está muy clavada, y con ella sí me he dicho, oye, pues, vente a fotografiarse, sin embargo, pues, no me da tu tiempo yo, de hacerlo, sé que ahí está, pero yo no me da el tiempo, y ahorita con la contingencia, pues, menos, pero sí me llamaría la atención, porque al final de cuentas, es, es acción, que es lo que me gusta, es acción, muy diferente a tomar fotos de conciertos, pero al final de cuentas, es acción, y sí, fíjate, no, que yo recuerdo, no he tomado fotos de conciertos, de, partidos de fútbol, o cosas por el estilo, pero sí me gustaría, y aparte luego si necesitas otro equipo, otro, perdón, otro tipo de equipo fotográfico, pues, no lo sé, pero, o sea, a mí como que me entró como la, la, la duda, porque por ejemplo, o sea, siento sí que hay como muchas fotos de, de, de los jugadores, güey, la acción en el campo, de juego y todo, güey, pero creo que también muy poquita gente, y bueno, también entiendo que el tipo de público es diferente, güey, pero siento también que hay como muy poquitas fotos como de color, ¿sabes? O sea, como de, como la gente entrando así como a las gradas, güey, este, la gente, este, pues festejando un gol, güey, cosas así, o sea, siento también que eso, lo he visto poco, entonces, pues, no sé, digo, yo sé que hay campos de la fotografía que no se han explorado, güey, a lo mejor por ciertas, o X o X motivos, es difícil explorarlos, pero, pues sí, o sea, o sea, sí, sí, sí creo también que de repente, pues hay como ciertos nichos de oportunidades que, pues, quién sabe, o sea, a lo mejor lo haces y no lo sabemos por qué no lo pones en tus, en tus páginas, ¿no? Sí, y fíjate, ese es un buen punto, ese es un buen punto el que tocas, de hecho, también aplica también para con conciertos, o a eventos, teatro, que es por el estilo, luego sí, la gente y artistas inclusive dicen que no, oye, pues aquí hay el color, ¿no? Y sí es padre, la neta, lo he dicho, a los festivales, a mí me gusta tomar las fotos, las fotos de color, ahí de la gente, así, las muchachas disfrazadas, o que están haciendo ciertas cosas chuscas, por ejemplo, en Chicago, hay una chava que ha fotografiado todos los años que he ido, siempre la veo en la primera fila, y siempre trae un sombrero de conejo, y el año pasado pude platicar con ella, así de, oye, oye, ¿a ti te ha tomado fotos? Y me dice, sí, y le digo, sí, todos los días en el 2016, y ya me presentó a su amiga, hicimos buena amistad ahí, y eso, eso que mencionas, volviendo al punto principal, está chido, y por ejemplo, en el americano, estaría bien pero en el americano, sobre todo ir a los tailgates, ahí con toda la banda, eso sí estaría bien chido, y ahí si no necesitas acreditación, para ir a un juego. Exacto, o por lo menos, por lo menos llegar a Tijuana, ya que llegues a Tijuana, ya te puedes cruzar a San Francisco, y ya chingaste, güey, porque ya no te puedes cruzar a San Diego, porque pues ya no hay equipo en San Diego, entonces. Ándale, ya se los quitaron. Es miedo. Pero no, pero sí, o sea, creo que habría como algo, o sea, creo que está chido también documentar eso, ¿sabes? O sea, de repente veo, no sé, o sea, las barras de los equipos de fútbol, en México, güey, de repente, pues ya ves que son como muy, de corte pandilleril, de repente, güey, de repente son muy fresas, yo por ejemplo, güey, o sea, yo no necesito barra más fresa que los otros de Monterrey, güey, o sea, neta, yo no tengo ni puta idea de cómo, este, cómo, cómo, cómo graban así como los, así como los pedos de, de violencia en el estadio alrededor, cuando es el, el, el Monterrey Tigres, güey, si digo, güey, estos morros son bien fresas, güey, estos güeyes deberían de ir así, en su biche, o sea, la porra de rayados, güey, deberían de ir en su limusina, güey, en sus, en sus carros blindados, güey, que no les hagan nada, güey, o sea, no entiendo, neta, no entiendo cómo, o sea, pero sí, o sea, te digo, a lo mejor. la sección clasista, trae dos te descorretillos, oye, Chumel, necesito también un descanso, güey, un sustituto, sí, Chumel necesita descansar también, güey, de tanto hate en el internet, y yo necesito más hate en el internet, este, yo te decía, este, ah, sí, o sea, se me hace como interesante también como ver esa parte, porque por ejemplo, sé que el Atlas, aquí en Guadalajara, güey, se junta previamente, güey, así como una peda, así como muy, este, tipo pichola, güey, así como en un terreno baldío, ahí por los arcos Vallarta, este, no, arcos Zapopan, y empiezan a planear, así como, cómo se van a agarrar a putazos, con los del Guadalajara, el día del clásico, güey, o sea, esa es su única conversación, o sea, no es así como de, no, güey, pues fíjate que, yo creo que vamos a meter tres, güey, no, o sea, su conversación es de, no, les vamos a partir su madre, sus putos, esa es su conversación. Es que saben que el Atlas los va a perder, y pues va a ser lo único que van a ganar ellos. Es su única ganancia, realmente, es como los, pues con esta peli de los hooligans, ¿no?, que era Wes Ham, el peor equipo de toda la liga inglesa, y por eso, no por el equipo tal cual, y es que fíjate, ahí ya también es, inclusive para entrar en esos grupos, no puedes llegar tú con tu camión y decir, ¿eh?, ¿puedes tomar las fotos? No, ahí sí es como un trabajo social previo, de conocer a alguien, que te gane en confianza, y pues al final de cuentas, ya eso ya entra un poquito más al fotoperiodismo, porque ahí ya puedes hacer un estudio, ¿no?, de que, ah, un libro de la barra del 51, por ejemplo, y de cómo hacen su ritual de preparación, porque entiende cuánto es como un ritual en palabras técnicas, eso también sería interesante, y el fotoperiodismo también me interesa, pero eso sí ya es otro tipo de tiempo, o la clave es tiempo, o la clave es tiempo, o la clave es tiempo, así es que, un poco barca, un poco aprieta, un poco barca, un poco aprieta, y es tiempo, es tiempo, y luego hasta agallas, la verdad, un fotógrafo más claro, el ejemplo más claro, un fotógrafo de guerra, es agallas, para estar ahí dentro del cagadero, Sí, eso sí. No tenerle miedo a lo que viene, a toda esta situación, que puede suceder, que puede llegar a suscitarse, y también pues es lo mismo, es lo mismo ver un conflicto entre Bosnia, en Bosnia y Herzegovina, que el juego de, por ejemplo, aquí San Luis Querétaro, y allá, Atlas Chivas, o sea, es la cosa más terrible del mundo, son, hay heridos, hay muertos, hay bajas. Sí. Sí, exactamente, y es cierto, luego es hacerte los amigos, por ejemplo, dentro de la escena Punk, sí pasa eso, de que te ven con la cámara, güey, qué chido, que estás tomando fotos, y se hace amistad, y más porque luego somos los mismos, que íbamos a los conciertos, los terminas viendo siempre, y ya se hacen cómodos. ¿Cuál sería, así, bueno, como para, terminar yo mis preguntas, porque luego me voy a quedar sin preguntas, y nada, me voy a quedar preguntando, como, ¿cómo estás? Y cosas así. Bien, bien, y tú, güey, también, qué chido. fíjate, sí, y el clima está bueno, pues que va a llover. Sí, como que sí, y ahorita voy a cerrar la ventana, porque no, se meten, se meten los, los tlaclados, tlaclados, el chiflón, con el que antes que luego, te da el chiflón. Chiflón y los tejuinos, la pregunta cumbre, yo creo que la sería, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu banda meta? ¿Cuál es el lugar en el cual tú quieres dar un click? Y dirías, a huevo, aquí estoy. Y la buena pregunta, mira, fíjate, ya he cumplido, tengo la fortuna de decir que he cumplido una de esas metas, que ha sido el Triadcess. Y una que no tenía, ir a Colombia, que esa, fue al Estereo Picni, llevan dos años, fui con Isaac, y fue increíble, vayan a Colombia, la neta se van a pasar, poca madre, la gente bien chingona. Y con que los escuchen decir, wey, les van a sacar cotorreo. ¿Visto? Así me hizo de un buen amigo. Estábamos esperando para subir al camión, ya como cuatro a la mañana. Vamos a Isaac y yo platicando. Y de repente, ¿qué onda? Oiga, ¿de dónde son? ¿En México? Ah, qué chido. Oye, pues si quieren ir a cotorrear, pues avísenme, no, aquí le paso mi número. Guau, y me pasó su número. Y ya el día siguiente, les estuvimos por mensajeando. Y sí, pudimos cotorrear al final del festival, al buen Fercho. Ahí que le mando saludos y que el año siguiente, pues, hicimos una pedo en su casa y nos vino a tocar las maracas, estamos piteando con su papá tequila, un amigo de Ecuador, hice amigo de Ecuador. Pero bueno, perdón, me estoy yendo por la rama. Te digo, wey, voy a hacer esos visitos que voy a empezar a platicar la historia y voy a aburrir a mi hijo, a las personas que se tienen alrededor, hasta quedarme dormido. No, no, no estamos aburridos, la neta. Sí, nosotros no. Ah, qué bueno. Ojalá que también la audiencia no se burla de decir, pichuazo, wey, nomás va por las ramas. No, por nada, wey, te lo juro. Y bueno, eso de Colombia, a lo que voy, es de que, uno, ahorita está en pausa, pero uno de mis objetivos es al menos fotografiar un festival, o un festival o conciertos, y conciertos, y a chingos madre de Dios, en todos los continentes del planeta. Eso estaría chido. Sí, ahorita pues ya tengo Norteamérica, en Chicago. He podido, bueno, ahí lo más que he encontrado en Toronto, ya he ido a Sudamérica, en Colombia, me faltaría, me gustaría ir a una chila argentina, pero también me gustaría, este año, bueno, creo que yo hubiera regresado, sí, yo hubiera regresado para estos fechos, si no hubiera habido COVID, este año, les estuviera platicando del Health Fest, porque conseguía la acreditación, para el festival Health Fest, allá en Francia, no sé si lo conocen. Sí. Y es una chulada de festivales, es un pinche cartel, también, era hermoso, iba a estar, iba a estar hermoso, y había conseguido la acreditación, a través del medio que colaboro actualmente, que es Mind Fiction, a cargo de Salvador Tavares, y todas las demás banderas, que eran bien chidos, y que hicimos muy buena mancuerna, iba a estar allá, y ya con eso iba a poder tachar Europa, y aparte me iba a ir a Londres, a Reino Unido, y allá tengo un amigo, y pues sí, yo iba a fotografiar allá, en la escena de Reino Unido, que actualmente, el Leff, o Manchester, que ahorita es donde está más, la escena musical más chida, no tanto en Londres, y por ejemplo, allá ir a uno a Asia, inclusive ubiqué a uno en África, en Sudáfrica, que también dicen que está bueno, y por eso, y faltaría un Australia, y eso sería uno de mis metas de ahorita, se puede decir que a mediano plazo, lograr, y por eso que ustedes ahorraron, para ir a los viajes. Y uno en cada continente, suena muy chido. Sí, la neta es una meta chingona, la verdad, no, sí. Gracias. Yo la haría de embriagarme, en todos los continentes, igual es. Y lo mejor, sí, güey, también eso está chingona, güey, y aparte es lo chido, que puedes conocer gente, de por allá, güey, y ya, muy buenas aventuras, y con sus buenos amigos, por qué. Y no la quieran sacar ahorita, porque te mandan a chingar. Y eso sería, a largo plazo, me gustaría también tener un medio. Pero ese ya sería en un largo plazo, y mi objetivo al final de cuentas sería, dividir la foto de una forma u otra, que no tome yo, pero estar dentro del mundo de la imagen, y si es posible, dentro de la música. Cool. Súper chingón. Está muy, muy chido. Sí, la verdad que está bien chingón. Y también qué chido que, que pues, ya la ves a mediano plazo, güey, no la ves a, a largo, no ves tu meta a largo plazo, güey, o sea, la ves ya muy próxima, eso también está muy, muy chingón. Sí, exactamente. O sea, solo algo plazo. Hay un fotógrafo que se llama Metinedes, que él es el, te puedo decir que el primer fotógrafo de la nota roja, aquí en México, que él empezó, hay un documental muy bueno de su historia, no me acuerdo el nombre, pero búsquenlo como Metinedes. es un señor que empezó a los 11 años a tomar fotos de cadáveres, de accidentes, y le gustaba mucho, y en su documental dice, le preguntan, oiga, ¿ya cuántos años llevas tu documento? Uy, llego como unos 50 años, ya tomando fotos. Ay, güey. Me gustaría poder decir eso. No, madre, la neta, está chingón. Sí, qué parrón. Sí, tú no mames, la neta, qué buena, qué buena meta, qué, qué buena onda, la neta, y qué chido que estés logrando lo que ya vas, o sea, encima del camino, y pues, ya nada más, que se acabe esto, o sea, que, que va a pasar, obviamente, ya vas a seguir con esta situación, de ser, de hacer todo esto, de llegar a los continentes, de llegar a todos lados, la neta, en el momento en el que tengas tu medio y todo, este, yo voy a mandar un currículum, porque voy a andar desempleado, seguro. Ya faltó poco para... a lo mejor y tengo que... Sí, de que, o sea, no, o sea, yo quiero una limusión, güey, que vaya a dormir, para cuando vaya a la oficina de reacción, ¿eh? ¿Qué chabes? No sé, o sea, yo por lo que veo, ahorita, yo digo que Betillo ya está como a dos podcasts de correrme, a dos episodios. No seas mamón, güey, por favor. Yo sé, yo sé, está bien, ya vi los planes, no te preocupes. Pinche vato. No, Betillo se ve que quiere trabajar en equipo, y tú no, a ver, la buena vida. ¿Ves? ¿Ves, güey? Compas, güey. No es cierto, no es cierto, Betillo ya. No, la neta está bien chido, estoy, estoy muy, muy feliz por tener un invitado, la neta, tan, tan chingón que va tan bien en sus metas. La verdad, muchas gracias a ti por, por compartirnos esta experiencia, está muy, muy bien. la neta, ustedes, muchachos, siempre es un honor y es un agrado que alguien te invita a platicar, y más así, de lo que te gusta hacer, la neta, siempre es un agrado y es un honor que haya personas dispuestas a escuchar. Eso, la neta está bien chido, muchas gracias. Y sabemos que todavía faltaron muchas historias, güey, muchas cosas que quería seguramente decir, güey, pero pues de todas maneras tenemos todavía chance para hacer más podcast, aunque Juan piense que no, pero sí, va a haber más de estos, y pues nos encantaría tenerte de vuelta acá, para que podamos platicar con nosotros de, de más experiencias y aventuras, y esperamos también que ya sea una época en la que ya no haya COVID, para que tengas todavía más que contar. No, yo he encantado, la verdad, así más que feliz de, ahí aunque sea platicando, aunque no platiquemos de mosca, o sea, yo, yo le caigo, yo cotarro con ustedes, está chido el ambiente, está chido, me gusta su dinámica del podcast. Qué cool. ¿Vale? Sí, la neta, qué chido, gracias hermano. Alex, ¿dónde te podemos encontrar para ver tu trabajo de fotografía? En las internets, ¿no? Y miren, entran a lo que se viene siendo el Instagram, no, ya, sí, Instagram. Vengo, más que nada, lo principal es Instagram, y este, Facebook, igual, pueden ponerle foto Monroy, con foto en inglés, porque ya saben, hay que verse cool, para, fotógrafos en inglés, ¿no? foto Monroy, con una R e Y, y espacio Music, o simplemente, si le ponen foto Monroy, van a poder ver ahí, les va a salir mi Instagram, de foto de, que no es de concierto, foto que no es de cagadero, y la foto, así de, paisajes que he hecho, sesiones de moda, que he hecho, un poquito así, de exposiciones también, o si, o simplemente, buscó en Google, como Alejandro Becerra, Monroy, también van a salir, ya, cometí ese, mi ego, no podía dejarlo pasar, y tenía que googlearme, ahí lo pueden encontrar, mandar un mensaje, o lo que sea, un mollo de corazón, y uno de berenjena, ándale, uno de berenjena, uno de durazno, y uno de gotas, bueno, berenjena, gotas y durazno, en ese, sería un cumplido medio extraño, pero pues agradece la intención, ¿no? se entiende, se entiende la intención, y pues, es bonito provocarle eso a alguien más, pues gracias, 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 no es lo mismo, no va a recifro con sentimiento, pues gracias, ya no es igual, pero, exactamente, ay, güey, ay, pues también pueden encontrar, como, arroba vato pendejo cómics, y, este, en las redes de, el Knife Knife Show, que son, Knife Knife Show, en YouTube, Knife Knife Show, en Facebook, arroba knife, guión bajo n, guión bajo c, en Instagram, y, en Spotify, obviamente, Knife Knife Show, presenta, todos los, dale, perdón, todos los miércoles, encuentran la Tierra Redonda, y todos los lunes, y ahora qué, apenas, apenas, justamente, apenas iba a decir eso, que escuchen el resto del contenido, de Knife Knife Show, este, pronto, regresando con, su programación habitual, ya que, este, haya posibilidad de agendar a los grupos, que van continuamente al, al estudio, a grabar, y también, este, y ahora qué, que es el programa de noticias, que sale todos los lunes. con todo, eh, ya, Betillo Network, no, ese Juan, ese Juan, eh, perdón, Betillo y Juan Network, o Juan Network, solo estás reforzando, ese balón, estás reforzando, el hecho de que ese güey dice, que me estoy adveñando de todo, perdón, fue mi bad, mi bad, mi bad, poco a poco, le está rascando, así la espaldita, de mi propia producción, Betoán Network, Betoán Network, Betoán, ganando a los dos, y por último, ustedes sí, que si entran a mi, a mi página de Fotomonroy Music, en Facebook, hay un easter egg, de un cholo volando, un cholo volador, solo voy a decir eso, que cool, jajaja, todos a ver, el cholo volador, por favor, el huevo, pues bueno Alex, muchas gracias, por habernos acompañado, la verdad estuvo muy chida la plática, y muchas gracias, por compartirnos, pues poquito de lo que haces, brother, gracias a ustedes, como les digo, muchas gracias, aprecio mucho la invitación, y güey, el tiempo se fue volando, el tiempo vuela, cuando te diviertes, y la verdad, muchas gracias, aprecio mucho esta oportunidad, y espero, poder estar ahí pronto, de nuevo con ustedes, y así es posible, ya también dentro de un estudio, y ahí todos, peleando, y ahora sí, diciendo salud en vivo, estaré bien, claro, la verdad, sí te esperamos aquí en el estudio, en cuanto se acabe todo esto, pase todo este problema, y la neta sí, tienes razón, el tiempo se pasa volando, cuando uno se divierte, y cuando toma molly, cabrón, mole, lo que está pasando ahora, tomar mole, mole, la pastilla, ya, 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 no, de lo inocente, se ve mole con mole, y sería como, ay, güey, como ponerle la comida, a los perros, para que se la coman, güey, entre la comida, el moli-mole, güey, sí, el moli-mole, Pues vámonos muchachos Gracias por habernos acompañado Alex Vámonos riendo Sigan escuchando este genial podcast Ya está, perfecto Y muchas gracias por invitarnos a tu programa Betillo, cuídate mucho Casi me haces tu filo Bye bye Hasta luego Bye bye